Si tú quieres, entonces, júbate. Por eso ahora, el ritmo de bailar. Si tú quieres, entonces, júbate. Por eso ahora, el ritmo de bailar. El ritmo de bailar. Si tú quieres, entonces, júbate. Por eso ahora, el ritmo de bailar. Si tú quieres, entonces, júbate. Por eso ahora, el ritmo de bailar. Si tú quieres, entonces, júbate. Por eso ahora, el ritmo de bailar. Si tú quieres, entonces, júbate. Por eso ahora, el ritmo de bailar. Por eso ahora, el ritmo de bailar. Si tú quieres, entonces, júbate. Por eso ahora, el ritmo de bailar. Si tú quieres, entonces, júbate. Por eso ahora, el ritmo de bailar.